Microbuses, RTP y Metrobús son tan solo una de las alternativas de transporte a las que los habitantes de Chalco, Milpalta, Xochimilco, Tlahuaca y Tapalapa han recurrido tras el desplome de la línea 12 del metro. En un recorrido realizado por el Sol de México utilizando la red de movilidad emergente del Metrobús que adaptó del gobierno de la Ciudad de México como servicio expresa en la zona, pudimos constatar que, incluso en horas de baja afluencia entre 3 y 4 de la tarde, el tiempo de traslado se ha convertido en un martirio para los habitantes. Abordando la ruta Tlahuac-Coyuya desde la estación Tezonco, cronometramos un tiempo de 47 minutos de ida y 57 minutos de regreso, pese a que el tiempo estipulado del recorrido es de 45 minutos desde la estación Tlahuac hasta Coyuya. En hora pico, los trayectos pueden alcanzar hasta 2 horas y media. Los puntos donde más se genera caos en la avenida es en Tezonco, el cruce de Periférico, Avenida Tlahuac y el cruce de Tasqueña, muchas veces porque se reducen de 3 a 2 carriles abruptamente, y pese a que se dividió el carril cofinado para el Metrobús, nadie lo respeta. Pero, ¿qué tanto ha afectado esto a los habitantes de la zona? Cuando se abrieron las puertas del metro, que ya había servicio, pues ya hubo más demanda de gente y más demanda de mototaxistas, pero pues sí, toda la gente pues iban hacia el metro o de regreso, cuando iban a su trabajo en la mañana o en la noche, que pues había bastante gente. Normalmente si subo, de aquí del metro subía, luego luego agarraba pasaje y eran dos, tres gentes, pero ahorita pues hay que dar unas dos vueltas para que a ver si se puede abordar alguien más que quiera subir, porque sí, ya prefieren tomar el micro. Aquí en el metro de Telaguá bajó mucho la gente, y pues sí, sí afectó en economía, en los trabajos de los vendedores y a la gente por el tiempo, por el tiempo más que nada así. Hay gente que desde Valle de Chalco a Tasqueña se hacían 20, 30 minutos, ahorita se están haciendo dos horas, dos horas y media, entonces pues sí, está canijo. Ha bajado mucho el pasaje, de un 100% a un 30%, 35%. ¿A qué crees que se debe a esto? Pues de lo mismo de que no hay gente para el metro, o sea, el metro no está funcionando y toda la gente que todos nosotros transportamos es para que aborden el metro. Se empiezan a ir por otras rutas, ya no vienen por este rumbo. Uno, dos pasajeros, tres, a veces vacío, a veces cuatro, según, varía mucho. Pero de hecho, después de las nueve de la mañana, no hay pasaje. Trabajamos en el centro por el metro Zapata. Mis hijos también van allá a la escuela, a la guardería. Y normalmente hacíamos una hora de camino. Pero ahora, como ya no sirve el metro, la verdad sí se nos dificulta mucho por el transporte. Apenas empezamos esta semana, porque apenas ya se está normalizando la entrada a nuestros trabajos. Pero estos cuatro días que hemos estado ahora sí que subiéndonos al RTP, sí es un martirio, la verdad. Es la única opción, no tenemos de otra. Funcional, pues, la verdad, funcional el metro. Pero es la única opción y tenemos que adaptarnos. Además, esperamos que próximamente funcione rápido este metro, que echen a andar el de Atlalirco, para que la gente ya tenga más fluidez. O sea, de hecho, el metrobús puede ir hasta Atlalirco directo, casi nomás hace cuatro paradas. Entonces, al empezar a funcionar de Atlalirco para allá, ya vamos a tener más pasaje. Y ahorita, mientras no funcione Atlalirco, así nos daremos de golpe, pero no hay pasaje para nosotros todavía. Gracias. Gracias. Gracias.